¿Pero qué te parece que iniciamos pues lamentablemente con esta noticia, con esta muerte de esta actriz de telenovelas, de proyectos y que pues murió? Ayer se dio a conocer esa noticia, yo vi que el que primero lo dio a conocer fue Pepillo Origel y luego ya después lo dijeron la Andy como es costumbre. Y estoy hablando por supuesto de la actriz Telma Dorantes que participó en melodramas de Televisa como La Rosa de Guadalupe y Mujer Casos de la Vida Real, ella desafortunadamente murió el día de ayer, obviamente la noticia corrió pues como estas noticias corren, desafortunadamente mira escribió Pepillo Origel, me acaban de informar que recientemente falleció la actriz de teatro Telma Dorantes, todavía no se sabe el motivo, descanse en paz. Pero bueno, no era solo de teatro, participó también en la televisión, hizo algunas actuaciones importantes, ella nació en 1950, es decir, tenía 74 años, bueno iba a cumplir 74 y murió el día de ayer. La causa, la causa de la muerte dicen complicaciones con gastroenteritis y bueno, es un muy delicado, o sea, cualquiera de repente lo ve sencillo, pero si no te lo tratas a tiempo, híjole, pasa esto. Sí, lamentablemente, mira, ella inició su carrera en la televisión en 1992, en la telenovela Triángulo, luego de ahí estuve en María Isabel, Pueblo Chico Infierno Grande, Abrázame Muy Fuerte, Sin Pecado Concebido, Barrera de Amor, Fuego en la Sangre, Sacatillo, Amorcito Corazón, Qué Bonito Amor, Quiero Amarte, Mi Corazón es Tuyo y Papá a Toda Madre, que fue su última participación en la televisión. También hizo capítulos en Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y bueno, pues fue una mujer muy trabajadora, muy chambeadora, aquí la estamos viendo, seguramente el rostro se les hace conocido a muchos de los que en este momento nos están sintonizando. Pues es que imagínate, estaba cumpliendo este año 40 años de carrera, o sea, cuántas cosas no hizo, tanto en televisión, cine, en teatro, o sea, en las diferentes formas en que la gente pudo verla, apreció de su talento, ¿no? Yo, por ejemplo, la recuerdo mucho en las telenovelas que hacía personajes de reparto, buenas, malas, o sea, le daba de todo a ella. Fíjate, qué interesante, ¿no? Como de alguna manera, pues todas estas actrices que luego se nos van, como es el caso de Telma, pues hacen huella en el mundo de la televisión de Han Wei y en el mundo del entretenimiento. Entonces, bueno, esa es una lamentable noticia que hoy, por supuesto, pues la tenemos que comentar con lo que fue el día de ayer con la muerte de esta actriz. Bueno, los invitamos a que en este momento descontrolense en el chat, descontrolense en el chat. Pónanse, loquitos. Sí, que pierdan la razón, pierdan la razón. Aquí los ando viendo, mira, ya te voy a decir cuántos llevamos ahorita. Llevamos empezando, a ver, a ver. Nos están viendo 1.200 personas aproximadamente. Bueno, ya subió, ya subió más, ya está subiendo, pero llevamos 364 likes. Yo creo que podemos llegar a mucho más. Si se puede. No, mira, ya en total tenemos a casi 1.800 en total. Ajá, sí. Estamos en Facebook y también estamos en YouTube, las dos plataformas. Y bueno, vayan comentando. Recuerden también que somos una comunidad independiente y que nos ayuda muchísimo cuando ustedes envían un super chat, porque somos eso, somos independientes, no tenemos compromiso con nadie. Por eso, de repente, a lo mejor ustedes dicen, ¿y por qué ahora hay controversia con el Alexito? Pues justamente por eso, porque tenemos esta independencia que nos permite dar una libre opinión y expresarnos como queremos, ¿no? Claro, desde siempre, desde el ángulo del respeto, siempre desde el ángulo profesional que define a esta comunidad y define a este canal de YouTube, ¿no? Entonces, eso es lo padre y por eso los invitamos a que nos envíen super chat. Si son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, envíen comentarios. Vaya, esta comunidad es para ustedes, hecha para ustedes y por ustedes.